de pie de una manera natural con tus piernas un poquito separadas y comienza a levantar la parte anterior de tu pie derecho mientras a la vez flexionas la pierna izquierda y pasas el peso al talón de la pierna derecha y luego regresas a pararte de una manera normal y vas repitiendo varias veces este mismo movimiento así que levantas la punta del pie derecho dejas que se flexione tu pierna izquierda le das el peso a tu talón derecho y luego desbajas el pie y te paras normalmente observa qué sucede cuando repites este movimiento y por supuesto si sientes que es difícil o que te cansas haces una pausa si sientes que tienes dificultades con el equilibrio pon una silla o acércate a la pared asegúrate que tu pierna derecha permanece recta cuando levantas la punta del pie y tómate tu tiempo para coordinar el movimiento focalízate en hacer un movimiento suave delicado y observa qué movimiento está sucediendo en tu pelvis en tus hombros en tus caderas en la cabeza y déjalo quédate de pie unos minutos simplemente percibe tu respiración la próxima vez observa si detienes la respiración en algún momento cuando esté lista listo repite el mismo movimiento pero esta vez a la vez levanta el talón de la pierna izquierda es decir primero levantas la punta del pie derecho dejas que se flexione la rodilla del pie izquierdo levantas el talón dejas que el peso vaya gradualmente más hacia el talón de la pierna derecha y luego regresas y apoyas los dos pies trata de mantener tus ojos mirando hacia el horizonte observa el movimiento a lo largo de tu columna por favor observa si estás respirando repítelo sin apurarte no importa la cantidad de veces importa que sientas como hace cada movimiento repito y luego lo dejas y vete a caminar un momentito por tu espacio para ver como sientes un lado y otro regresa a tu lugar y ahora repite lo mismo pero con el pie izquierdo es decir levanta la punta del pie izquierdo mientras dejas que se flexiona se flexiona tu pie derecho y vas a llevar el peso hacia tu talón izquierdo y luego regresas y apoyas los dos pies repítelo tómate tu tiempo descansa si lo necesitas recuerda de mantener el movimiento de una manera simple suave natural no te apures observa el movimiento en la pelvis que pasa en la articulación de las caderas ahí donde la pierna y la pelvis se unen ¿qué está pasando en tus hombros y en tu cabeza? ¿puedes mantener la mirada hacia el horizonte? ¿puedes soltar tu cuello soltar la mandíbula y mantener la respiración libre? descansa déjalo y ahora la próxima vez levanta la punta del pie izquierdo deja que se flexione tu pie derecho eleva el talón del pie derecho a la vez y lleva el peso hacia el talón izquierdo y repite levantas la punta del pie pasas el peso al talón de ese pie deja que se flexione el otro pie y levantas el talón del pie derecho y luego apoyas las dos los dos pies ¿qué está pasando a lo largo de tu columna? ¿puedes mantener la mirada hacia el horizonte? ¿qué pasa en tus hombros? ¿puedes soltar los hombros? ¿qué pasa en el cuello? ¿qué pasa en la cabeza? respira trata de respirar si sientes que se bloquea la respiración vuelve a empezar haz el movimiento con más suavidad hasta que sientas que puedes controlar que todo esté suave que todo esté flojo y seguir respirando y luego lo dejas caminas un poquitito a lo largo de tu espacio y ahí te fijas cuál es la sensación de caminar deja que tus brazos cuelguen observa tu espalda cómo se mueven tus caderas cómo se mueven tu pelvis mientras estás caminando ve a tu lugar otra vez y ahora intenta alternar los dos movimientos en el pie derecho y en el pie izquierdo es decir tienes que coordinar una vez apuntas apoyas el talón derecho mientras levantas el talón izquierdo la otra vez apoyas el talón izquierdo mientras levantas el derecho así que un pie apoya la punta y el otro pie apoya el talón una rodilla se flexiona y la otra se estira lo ves la rodilla del pie cuyo talón levantas es la que se flexiona la rodilla del pie cuya parte anterior levantas es la que está extendida y que está pasando más arriba focalízate en coordinar estos movimientos y hacer el movimiento fluido suave no tiene por qué ser rápido pero si fluido observa como la pelvis sube y baja rueda rueda un poquito también qué más hace tu pelvis qué hace en tus hombros tu cabeza y si puedes dale un poquito de velocidad al movimiento si puedes si puedes dale velocidad y observa qué va pasando cuando le das velocidad al movimiento deja que tu pelvis se balancee de lado a lado tu espalda tus hombros tu cabeza sigue en el movimiento de la pelvis con gracia con confort y vete a caminar un poquito por tu espacio y si estás interesada interesada en profundizar con esta clase puedes repetir este último movimiento poniéndote algún peso peso en la cabeza y viendo si realmente puedes mantener ese peso ahí y aún así no tener tensión en el cuello y mantenerte erguido erguida mientras haces esta especie de caminar exagerado en el lugar bueno te dejo aquí es una clase un poco rara espero que te haya gustado que te interese y te espero en otros 10 minutos de Feldenkrais por favor si la clase te ha gustado suscríbete a mi canal gracias a mi canal Gracias.